A nivel local, con el ofrecimiento del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, ayer a través de tweet, abriendo las puertas Mendoza para que esta final se pueda jugar aquí en la provincia. ¿Sabe cuándo se define esto? Se define mañana, a las 10 de la mañana, en esta reunión que se va a desarrollar en Paraguay. ¿Hacemos la pausa? Vamos a escuchar antes a Yanni Benier, el ministro de Seguridad de la provincia, hablando de este tema y de la propuesta del gobernador. Nos sentimos que hemos reducido los riesgos de modo tal que podremos brindar un superclásico a la provincia. Ahora bien, este superclásico ya tiene las entradas vendidas en Buenos Aires, es un tema a resolver que, si en el caso de que la nación tomare nuestra oferta, esta oferta del gobernador, deberán resolver todos esos temas que no son menores. Por caso, estamos pensando, si ya hay 65.000 entradas vendidas, nuestro estadio tiene 42.000, 42.000 entradas, ¿qué se va a hacer con eso? Y eso ya es un premio de destitución, y ese es el caso de este clásico actual. Pero lo que nosotros, en términos generales, lo que hacemos es ofrecer nuestra provincia, porque amamos el deporte, el gobernador es un amante del deporte, y desde que comenzamos hemos ido trabajando en ley, en sistema de seguridad, para ir haciendo progresivamente cada vez más seguro el sistema de fútbol, hasta que lleguemos a donde las familias completas puedan ir.